No, 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 Pachá no Pachá, Pachá, mi hermano Se te quiere, Pachá Una noche con Amelia Alcántara, ¿cuánto tú le darías? Amelia Alcántara, una noche, yo no puedo porque le sirvo a Dios Pregúntale a ellos, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga No, no, yo soy fiel a mi esposa No, 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 Pachá, además, yo soy un fiel admirador tuyo Porque yo soy de Pueblo Nuevo de Santiago Sí, pero tú eres tú, con tu mujer, ¿cuántos años has casado? 25 25, ¿y tú nunca has visto otra? Pachá, déjalo ahí Pachá, déjalo ahí, que tú eres amigo mío Un abrazo, Pachá ¿Hay otra mujer para ti? Claro que sí, porque soy nuevo en estos caminos No puedo hablar mentiras, no puedo ser hipócrita Así que Dios te bendiga y sigue para adelante Gloria, no, salvo a lo que él vive Dios te ama en el nombre de Jesús Amén Juega a Satanás en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios Pachá, a lo máximo Párate ahí, ven, cobarde Párate ahí, ven Venga a ganar, venga a ganar Está cogida, está cogida Está cogida Está cogida Párate ahí, ven, cobarde Saludos ¡Túis!